Bueno, mi gente, como les venía diciendo, esto es para que se animen. Es lo que pasa en dos años y medio después de que uno siembra un arbolito de estos. Se llenan completamente de flores. Y algunos ya tienen unos frutos por ahí de unas flores que se adelantaron con un verano. Es el momento que hubo hace unos cuantos meses. Pero, por lo general, ellos florecen todos a la misma vez en el verano.